Que se ocupe de garantizar que el proceso de selección de la o las empresas que van a prestar el servicio tecnológico mencionado sea transparente en todas y cada una de sus etapas, de manera que los atrasos experimentados hasta ahora no se conviertan en excusas para justificar contrataciones directas, apresuradas, poco confiables y no observadas por la ciudadanía. La soberanía del voto, de ellos dependen yo, porque después vienen otras elecciones trascendentales. Y en segundo lugar, que también es muy importante, para evitar que los clientes... ...también conocer también los... Igual es mayor, el que tuvimos en el 2015, que ya es decir, bastante, ya es bastante. ...de trabajo, básicamente hay una...